El hogar del jubilado de Loyu finaliza contrato y se inicia el procedimiento de concurso público. El 30 de septiembre de 2021 se firmó el contrato del hogar del jubilado para tres años. Para ello se aprobaron unos pliegos ratificados por unanimidad de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento de Loyu. Las prórrogas que se contemplaban en el presente contrato ya han sido consumidas. De ahí que el contrato finaliza el 30 de septiembre de 2024. Los técnicos municipales a su vez recordaron a los adjudicatarios ocho meses antes de su finalización en febrero de 2024 que el contrato firmado finalizaría este 30 de septiembre de 2024 tal y como se establecen en los pliegos del contrato. Una vez vencido el mismo se inicia el proceso de concurso público. Los concursos públicos se realizan en cualquier ayuntamiento y también para otros servicios municipales como puede ser biblioteca, chiquichoco, gastelecu, etc. Y hasta la misma sidrería de Loyu que también es un local municipal y que cuando termine su contrato también habrá que licitar. Tanto el hogar del jubilado como la sidrería de Loyu tienen una ubicación y unas instalaciones muy completas y renovadas y por ello da muchas garantías de éxito en cuanto a futuro. Dentro de una semana se anunciará públicamente el plazo de presentación de propuestas para la adjudicación del hogar del jubilado. Será el mismo proceder que se llevará a cabo con la sidrería. Toda persona interesada como los actuales adjudicatarios podrán presentar sus propuestas en esas semanas. Paralelamente mientras se proceda a la licitación del hogar del jubilado se aprovechará para hacer unas obras muy esperadas y tan demandadas como son las de los baños, también obras en la cocina debido a la filtración de humos a las viviendas superiores y las demandas oportunas de los vecinos para buscar una solución. Unas obras necesarias para que este establecimiento siga abierto y dando un buen servicio a toda la ciudadanía de Loyu. Gracias. Gracias. Gracias.